Jesús bendijo a los dos hombres que habían estado endemoniados, y entonces, él y sus discípulos, partiendo hacia Capernaum, los dejaron en la playa, agitando los brazos y alabando a Dios. Cuando el bote llegó a Capernaum, ya el gentío estaba esperando a Jesús. Entre ellos estaba Jairo, que era el dirigente de la sinagoga que había en aquella región. Capernaum, había esperado ansiosamente el regreso de Jesús, pues su amada hijita estaba muy enferma. Jairo se lanzó a los pies de Jesús. Maestro, ven conmigo. Mi única hija está muy enferma. Está al borde de la muerte. Todavía es pequeña. Tiene apenas doce años. Jesús, por favor, ven y pon tus manos en ella, para que la sanes y viva. Voy contigo. La multitud apretaba a Jesús, dificultándole el paso mientras se dirigía al hogar de Jairo, donde moría su hija. Entre el gentío estaba una mujer que en muchas ocasiones había tratado de acercarse a Jesús para recibir sanidad, pues había estado enferma por doce años. Había visitado a muchos doctores, pero ningún remedio le había dado resultado. Ahora que se encontraba sin dinero, con la salud más quebrantada que nunca, trató desesperadamente de abrirse paso a través de aquella densa multitud para acercarse al maestro. Pero, debo irme abriendo paso. Él es la única esperanza que me queda. Si él no me sana, entonces pronto de morir. Déjenme pasar, por favor. Debo ver a Jesús. Ahí está. Pero no podré acercarme a él. Pero, pero si tan solo pudiera llegar lo suficientemente cerca para, para tocar su túnica. Finalmente, alargando sus brazos con toda su fuerza, logró tocar el borde de su manto. Y en ese momento, algo maravilloso ocurrió. Siento algo en mi cuerpo. Nueva fuerza. Sé, sé, sé que ha ocurrido el milagro. Estoy sana. Me siento bien. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Jesús se ha detenido. Y está mirando a su alrededor. Señor, me reprochará. Será mejor que me aleje. Sí, mejor es que me aleje. Jesús sabía quién lo había tocado. Sabía que había salido poder de él en respuesta al toque de la mujer. Ahora, Jesús quería asegurarle que ella había hecho bien al alargar su mano y tocarlo con fe. Por eso, para sorpresa de todos, preguntó. ¿Quién me ha tocado? Maestro, el gentío te aprieta. Y tú preguntas quién te ha tocado. Yo sé que alguien me ha tocado deliberadamente. Y ha sido un toque de fe. He sentido que una virtud sanadora ha salido de mí. Él sabe que lo toqué. Él sabe que me sané. Maestro, yo te toqué. Por doce años estuve enferma. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mientras Jesús hablaba con la mujer, un mensajero se dirigió a Jairo, el jefe de la sinagoga. Jairo. Ramiro Jairo. Tengo malas noticias. Acaba de morir tu hija. Ya no molestes al maestro. Tu hija está muerta. ¿Muerta? ¿Mi pequeñita? No. No puede ser mi preciosa niña muerta. No. Jesús. No. No temas, Jairo. Confíe en mí. Vamos a tu casa. La multitud, siguiendo a Jesús y a sus discípulos, se encaminaron hacia la casa de Jairo. Ya las plañideras y los flautistas se habían congregado tocando aquellos cantos fúnebres y llorando desconsoladas. Pedro, Santiago, Juan, vengan conmigo. Y también los padres de la niña. Que los demás esperen afuera. Entremos. No lloren. No lloren. No lloren. La niña no ha muerto. La niña solo duerme. No. No está muerta. No estás bromeando. Sabemos que está muerta. Mirenla en la cara. Está muerta. Llegaste tarde, maestro. Está muerta la niña. No respira. No hay vida. Nuestra niña está muerta. Unámonos a la familia en su dolor. Por favor, salgan ahora. Por favor, salgan de aquí por unos momentos. Jesús tomó la mano de la niña, le miró a la cara y luego le dijo, Niña, a ti te digo, levántate. Mira. Se le mueven los párpados. Está abriendo los ojos. Está mirando a su alrededor. Ha vuelto el color a sus mejillas. Se está sentando. La niña no solamente se sentó, sino que saltó de la cama. Su padre y su madre la estrecharon en sus brazos. Pero la niña no sabía por qué había tanta emoción a su alrededor. Ella pensaba en otra cosa. Tengo hambre. Denle de comer. Esto es un milagro. Dios está con nosotros. ¿Cómo podremos agradecerte? Nos has devuelto nuestra posesión más querida. Los milagros continuaron en Galilea. Cuando Jesús salió de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos que clamaban. Hijo de David. Hijo, ten misericordia de nosotros. ¿Creen que puedo restaurarles la vista? Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, Jesús les tocó los ojos y les dio la vista. Luego, Jesús se encontró con un hombre que no podía hablar porque había sido poseído por un demonio. Jesús echó al demonio e inmediatamente el hombre comenzó a hablar. Las multitudes estaban maravilladas. Pero los fariseos estaban disgustados ante la popularidad que Jesús tenía entre la gente. Ellos todo lo explicaban a su manera. Jesús echa fuera a los demonios porque él mismo está endemoniado. Sí. Poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. Aunque los enemigos de Jesús nunca lo dejaron solo, Jesús no cesó de ayudar a la gente. Él podía calmar el mar tempestuoso. Podía devolverle la vida a los muertos. Pero no podía cambiar la mente de aquellos que tercamente rechazaban su amor. Aquello hería su alma. Las escrituras dicen que él sentía inmensa compasión por las multitudes que venían a él. Porque los problemas que afligían a aquella gente eran muy graves. Y no sabían qué hacer o a dónde ir en busca de ayuda. Porque eran como ovejas sin pastor. Y él, Jesús, vino para ser el buen pastor. Este programa ha sido posible gracias a la cooperación de los amigos y vecinos de esta comunidad y al esfuerzo y cortesía de esta radioemisora. Amiguitos, si están contentos con este programa y desean continuar escuchándolo, reporten su atención y sintonía escribiendo o llamando a esta misma estación. Sus cartitas y llamadas serán grandemente apreciadas. No olviden sintonizarnos en nuestra siguiente audición. Hasta la próxima. Esta ha sido tu historia preferida. Una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, ¿qué les dicen?